Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. en los operativos, que tiene como objetivo ubicar las armas que habrían sido utilizados en el ataque supuestamente dirigido a asesinar a Bayron Lima. Tres muertos dejan dos accidentes de tránsito en El Progreso y otro en el asintal Retaluleu. En el kilómetro 85.5 Ruta al Atlántico El Progreso, el accidente dejó una persona fallecida y otras dos heridas. La emergencia fue atendida por bomberos municipales departamentales. En el asintal, dos personas, al parecer menores de edad, murieron al ser atropelladas por este vehículo que terminó empotrado en un árbol. Los bomberos trasladaron a tres personas heridas al hospital de la localidad. El periodista Pavel Sheremet falleció este miércoles por la explosión de una bomba en su vehículo en pleno centro de Kiev. Sheremet trabajaba para la web ukrainska Pravda. El vehículo calcinado, con las puertas abiertas por la explosión, siguen a esta hora en una calle de Kiev rodeado por un cordón policial. La muerte del periodista es un crimen y una tragedia, dijo el presidente ucraniano Petro Pershenko. En la edición impresa de este día, usted puede leer Ingobernabilidad domina cárceles. Limitan acceso a la SAT a cuentas bancarias. Hasta acá con la información. Los esperamos en el segundo avance de las 11 horas. Continúe navegando en nuestras distintas plataformas de prensa libre. ¡Gracias!